Muy bien, estaba ubicado acá unas pares de cuadras, hay dos, una en la entrada y una en la salida. Bueno, a este le robaron los cuernos por tercera vez. Los cuernos ya están adentro, se vuelven a hacer de vuelta en vecina. No los ponen por el hecho de que no está el espacio para volverlo a colocar. Pero sí, ya están hechos, ya hay una copia, ya tienen preparado porque ya ha sucedido tres veces. Es como que era esperable que vuelvas a hacer otra vez más. Bueno, acá es importante que se acuerdan que vimos animalística, ¿no? La época que los franceses retrataban animales. Los animales vienen siendo retratados en la historia de la escultura desde la prehistoria, desde los griegos. Pero en el siglo XIX, por primera vez, el protagonista es el animal, no el hombre. Bueno, muchas gracias por este recorrido. Vamos a ver ahora otra figura en el siguiente video.